Hola, ¿qué tal? No, no, esto, cuidado, cuidado, esto no es una toma falsa, ni me estoy equivocando de cámara a la que le tengo que hablar, ni Rubén se ha equivocado de plano, no, 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 no. Hoy queremos desnudarnos, hoy queremos enseñarles el setup de estrategias de inversión televisión desde donde emitimos a diario, desde donde realizamos muchos o casi todos nuestros vídeos de medusas negras. ¿Y por qué hacemos esto? Porque les voy a pedir que le den al like o al no me gusta, ya saben, que dejen huella digital en su ordenador de este contenido. O lo mejor, que se suscriban porque este vídeo, el de hoy, pasará a la posteridad, será historia viva del parqué madrileño, de la bolsa más importante del Reino de España y de las bolsas históricas del planeta Tierra. Vamos a ir por partes y me explico. De momento, este, lo que están viendo, repito, es el setup de estrategias de inversión televisión. Espero que me estén viendo bien. Ahora, Rubén y yo, vamos a pasear por la aula magna, por el corazón, por el hemiciclo bursátil de este palacio neoclásico. ¿Me acompañan? Háganlo. Será la última vez que muchas de estas imágenes queden registradas en un vídeo, en una grabación, porque nos vamos de obras. Lo primero que tienen que contemplar en su interior es que estamos en un palacio de estilo neoclásico, situado en el corazón, en el triángulo museístico de la capital del Reino de España, de Madrid, exactamente en la Plaza de la Lealtad, llamado así el triángulo porque en él se encuentran los tres museos y pinacotecas más importantes de España. Reina Sofía, está también el Museo del Prado y está también el Titzenbornemitsa. ¿Quién fue el arquitecto de esta obra magna? Enrique María Repuyás. ¿Cuándo se inauguró esta bolsa, este palacio de la Bolsa de España? El 7 de mayo de 1893. La verdad, la fecha quisieron hacerla coincidir con el descubrimiento de América, pero ya saben, las obras siempre se alargan. Esperemos que las de ahora duren lo que está previsto, no más de dos meses. Y en marzo volvamos. En el año exactamente 2001, Bolsas y Mercados de España se hace cargo de las cuatro bolsas de España y se integra a este palacio de la bolsa. Ahora, fíjense ahora en estas mesas, en estos pupitres, hasta el año 2009, aquí se realizaban las transacciones, gritando a viva voz, era el consabido mercado de corros. ¿Qué había aquí antes de este palacio de la Bolsa de Madrid? Pues un teatro, el celebérrimo Teatro Dorado, que estuvo aquí en pie hasta 1903. Tras su destrucción, se aprobaron los proyectos y hacían falta 200.000 pesetas de entonces. Yo ya no sé cuántos pocos euros serían. Fíjense, 200.000 pesetas. Bueno, no había manera de conseguirlas. Así que se obligó a que todo el que entrara a trabajar o a visitar este palacio tuviera que acoquinar, tuviera que abonar 50 céntimos hasta conseguir la cantidad. Me voy a despedir con un detalle, el reloj, este reloj que preside esta sala magna, este hemiciclo. Este reloj, su maquinaria, se encargó en Estrasburgo. Estos frescos pertenecen al pintor Luis Tabernet. Frescos, por cierto, que llevó su tiempo a hacerlos casi tanto más como en la Capilla Sixtina. Hecho este recorrido, no olviden grabar este contenido, porque ya a partir de este momento es historia. No, 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 Diego. No tiene nada que ver con el evento. Con el evento no tiene nada que ver. Con el evento lloraría de emoción, ¿no? Estoy llorando porque estamos llegando al final. Bueno, vamos a despedir este marco. Perdón, me embargo. Me embargaremos, discúlpeme. Discúlpeme, me repongo. Rubén, me repongo. Les he traído aquí para que guarden este vídeo, para la posteridad. Y Rubén, por favor, el marcador, que es historia, historia viva de este parqué madrileño de la bolsa más importante del Reino de España. Mire, me voy a callar, quédense con este sonido. Este sonido ya no lo volverán a oír. Es historia, repito, también de este parqué, de este palacio neoclásico. Este marcador pasará a la posteridad y será reemplazado por uno más moderno y más futurista. Cuando eso ocurra, nosotros volveremos aquí. Será ya en el mes de marzo. Para volver al set, al plató de televisión, de estrategias de inversión televisión. Y para seguir con todos ustedes. No nos vamos, en el canal seguimos. Mañana, pasado, cuando haga falta, desde donde haga falta. Pero quería que despidieran a este marcador, que congelaran estas imágenes, porque será historia. No lo volverán a ver. Ya hay ningún vídeo, en ninguna... Es que me emociono, mire. Por favor, Rubén, por favor. ¡Gracias!